En el Parque Nacional Volcán Masaya, comunitarios de todo el país reciben capacitación para el establecimiento de orquidiarios, generando incentivos económicos y promoviendo la conservación de las más de 700 especies de orquídeas registradas en nuestro país. Orquidiario con fines ecoturísticos, orquidiario con fines de conservación, orquidiario con fines de comercialización. Por eso es que estamos enseñando a los protagonistas, casi nacional, de cómo se reproducen las orquídeas, a través de queiqui, a través de in vitro, a través de semillas. Estamos trabajando con ellos principalmente el tema de la reproducción de orquídeas, el tema del fortalecimiento de la economía familiar. En este momento, el día de hoy, establecimos el tema de lo que es las condiciones ambientales, reproducción y condiciones para las orquídeas. Las y los comunitarios se encuentran entusiasmados y dispuestos a emprender de manera creativa estas alternativas que nuestro buen gobierno impulsa a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, y el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Sería una alternativa económica también, ¿verdad?, para la familia, porque lo podés hacer para mejorar tanto el clima, el medio ambiente, pero también para mejorar tus ingresos económicos, porque también esta es una fuente de trabajo. Además de que nos distrae, ¿verdad?, también nos genera divisa. Nosotros promovemos lo que es el cuido de esta a través de capacitaciones, talleres, charlas, también contactar a través de las operadoras, a lo que es turistas nacionales e internacionales. Entonces, el enfoque es, hasta ahorita, lo que es el turismo y la educación ambiental. El cultivo y comercialización de las orquídeas se ha convertido en nuestras comunidades en una alternativa económica y ambiental para la mejora de nuestra biodiversidad. Realmente felicito a las instancias del Estado por tan grandiosa iniciativa. Más que un nuevo conocimiento, todo esto le viene a abrir la mente a la gente, a cosas nuevas. Y eso es lo que necesitamos, gente con mentalidad abierta a otras alternativas económicas o sociales o educativas. Noel Arbizú, Oficina de Comunicación, Marena.